Esto pasa cuando ves mucho Reddit de Konosuba antes de dormir, sueñas cosas raras, así que voy a narrarles un sueño que tuve iniciaba con Kazuma y Yakuha regresando de una misión, ambos estaban con la ropa rasgada y llena de lodo, como de costumbre, Kazuma estaba enojado porque la misión fracasó y Yakuha estaba a punto de llorar, pero decidió verle el lago amable, y se fue a bañar al salir Kazuma con una mirada de decepción, le dice que le advirtió que si una más de las misiones fracasaba por su culpa no dudaría en venderla como esclava, Yakuha se asustó, cuando de pronto vinieron soldados en armaduras similares a los que habían arrestado a Kazuma, cuando se lo acusó de traición contra el feudal Kazuma le dijo Yakuha, he hablado con un noble de buena procedencia quien pagó buen precio por ti, acostumbra a hacer viajes, así que no te volveré a ver mientras que la peli azul rogaba por su vida Kazuma recibió el pago y le dijo adiós inútil y se llevaron a Yakuha a las primeras pero viendo que no tenía a donde ir, se resignó y sumisamente recordaba como paso de ser un objeto de culto que se burlaba de las muertes más ridículas antes de mandarlas a este mundo fue secuestrada y ahora ni siquiera, ni siquiera que, aunque Yakuha podrá ser buena para limpiar baños, curar y todo eso, en servicios es como la nana del conde Pátula, Yakuha pasó por varios dueños en el reino de Belzer, hasta que pasando los años el dueño que estaba cerca de Axel falleció y con ello Yakuha vio un lugar familiar, la cuidad de Axel Yakuha fue caminando hacia la cuidad, cerca de la mansión, viendo una mansión descuidada y vandalizada al entrar por la puerta oxidada, se encontró con Kazuma, pero no el chico de 17 años, sino un hombre de unos 60 años, obeso y con cara del viejo loco del pueblo. Yakuha le pregunta que le pasó. Bien, Yakuha se puso deprimente y dijo que la vez que la vendió, ese día se arrepintió al recordar lo que habían vivido y como a pesar de que no está obligada a seguirle, por voluntad propia, no por ser elegida como trampa, decidió volver, pero al salir ya no estaban los mercaderes. Megumin y Darkness al enterarse de lo que pasó le mandaron a la mierda y aunque trataron de buscarla, algo lo impedía, como si una intervención más allá de lo que él podría entender cambiase la realidad y aunque las primeras semanas trato de convencerse a sí mismo de que así no tendría a una inútil y trato de desahogarse con alcohol y fantasías, pronto vio que no lo compensaba, le vendió todos los diseños a Banir, ganó mucho dinero, pero lo perdió pronto. Gastó dinero una vez contratando a una Sucubo no para tener un sueño erótico, sino para recordar viejos momentos. Lo poco que lo quedó lo dejó, los que sabían lo que Kazuma hizo con Akua ya no le querían hablar. Los generales del rey demonio, se olvidaron del porque no salía. Akua sin embargo, con una bañadita es la misma chica de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!